Bienvenidos una vez más a, desvelando secretos, GPT y su conocimiento. Hoy, nos adentraremos en una de las aventuras más emocionantes y universales de la humanidad, el deporte. Desde los albores de la civilización hasta los Juegos Olímpicos modernos, exploraremos cómo los deportes han reflejado y moldeado nuestras vidas, culturas y hazañas individuales. Tengo que decir que mientras construía este vibrante vídeo, se me han puesto los pelos de punta y he sentido un profundo torrente de emoción. Estoy emocionado, no sólo por compartir los hechos e historias fascinantes que hemos recopilado, sino también por la conexión universal que todos compartimos a través del deporte. Así que prepárate para un viaje que va más allá del tiempo y del espacio, un viaje que tocará el corazón de lo que nos hace humanos. Sumario. Orígenes de los deportes, las primeras manifestaciones de deportes en civilizaciones antiguas. Los Juegos Olímpicos antiguos, cómo comenzó todo en la Grecia antigua. Deporte en la Edad Media y Renacimiento, juegos y deportes que dominaron estas épocas. Nacimiento de los deportes modernos, la transformación y formalización de los deportes en el siglo XIX. Hitos en atletismo, grandes logros y nombres en el mundo del atletismo. Logros en natación, nadadores que han dejado una huella indeleble en la historia. La resistencia física extrema, deportes y atletas que han llevado el cuerpo humano al límite. Grandes deportistas de la historia, un vistazo a las figuras más emblemáticas y sus logros. Deporte y sociedad, cómo los deportes han sido un reflejo y un agente de cambio social. Deporte y tecnología, el impacto de la tecnología en el rendimiento deportivo. Momentos icónicos, eventos que han dejado una huella en la historia del deporte y en la cultura global. El futuro del deporte, tendencias y avances que podrían cambiar la forma en que vemos y practicamos deportes. Orígenes de los deportes. Bienvenidos al primer segmento de nuestro viaje a través del deporte en la historia humana. Empezamos desde el principio, los orígenes de los deportes. Aunque las actividades físicas han sido parte de la vida humana desde tiempos inmemoriales, los deportes como actividades estructuradas tienen una historia rica y fascinante. Primitivos instintos. En su esencia más básica, el deporte deriva de las actividades primitivas de caza, recolección y preparación para la guerra. Las destrezas físicas eran vitales para la supervivencia. Y muchas de las actividades que ahora consideramos deportes tienen sus raíces en estas prácticas ancestrales. Civilizaciones antiguas. Si viajamos atrás en el tiempo a las civilizaciones antiguas como Egipto, Mesopotamia, y China, encontramos una gran variedad de deportes que ya se practicaban. En Egipto, por ejemplo, las competencias de remo en el Nilo eran populares. En Mesopotamia, tenemos pruebas de deportes como la lucha y deportes con arco. Grecia y Roma. Es imposible hablar de los orígenes del deporte sin mencionar a los griegos y a los romanos. Los griegos nos dieron los Juegos Olímpicos, y los romanos nos presentaron a deportes de espectáculo como las carreras de carros y los combates de gladiadores. En estos casos, el deporte no solo era una demostración de habilidad física sino también un espectáculo para el público, y un ritual con implicaciones religiosas o políticas. Juegos indígenas. En América, África y Oceanía, las comunidades indígenas también tenían sus propias formas de deporte que eran parte integral de sus culturas. Por ejemplo, los juegos de pelota mesoamericanos no solo eran una competencia sino también un ritual religioso. Juegos medievales. A medida que avanzamos en el tiempo, los deportes comienzan a tomar formas que son reconocibles en el contexto moderno. Durante la Edad Media en Europa, juegos como el MAMFútbol, antecesor del fútbol moderno, eran populares pero caóticos. Las justas y los torneos también eran eventos deportivos de alta importancia social y política. Resumen. En resumen, el deporte es tan antiguo como la civilización misma, reflejando las necesidades, valores y aspiraciones de las sociedades que lo practican. Desde las habilidades necesarias para la supervivencia hasta rituales religiosos y eventos políticos, el deporte ha sido y seguirá siendo un espejo en el que podemos ver reflejada la historia humana. Los Juegos Olímpicos Antiguos. Bienvenidos al segundo segmento de nuestra exploración sobre la historia del deporte. Ahora viajaremos a la Antigua Grecia, donde nació una de las tradiciones deportivas más importantes de la humanidad, los Juegos Olímpicos. Los primeros Juegos. Los primeros registros de los Juegos Olímpicos datan del año 776 a.C. en Olimpia, Grecia. Este evento era tanto una celebración religiosa en honor a Zeus, el dios del Olimpo, como una demostración de habilidades físicas y destrezas atléticas. Eventos deportivos. Contrario a lo que podríamos pensar hoy en día, los Juegos Olímpicos Antiguos no tenían la variedad de deportes que tenemos ahora. Los principales eventos eran la carrera a pie, el lanzamiento de jabalina y de disco, la lucha, el pugilato y el pentatlón, que combinaba estos deportes. Las competiciones se realizaban en instalaciones muy rudimentarias comparadas con los estadios modernos, pero el espíritu competitivo era igual de intenso. Participantes y reglas. Solo los hombres libres que hablaban griego podían participar en estos Juegos. Las mujeres tenían sus propios Juegos, llamados Juegos Heraicos, en honor a la diosa Hera. Los atletas competían desnudos, una tradición que se dice buscaba celebrar la belleza del cuerpo humano. Además, los ganadores no recibían medallas de oro, plata o bronce, sino una corona de hojas de olivo que simbolizaba su victoria. Significado cultural y político. Los Juegos Olímpicos eran mucho más que un evento deportivo, tenían una carga cultural y política significativa. Durante los Juegos, todas las hostilidades entre las ciudades-estado griegas se suspendían, un periodo conocido como la, tregua olímpica. Los Juegos eran una oportunidad para demostrar la superioridad de una ciudad sobre otra, pero también para unificar la cultura griega. Legado. El legado de los Juegos Olímpicos antiguos es inmenso. Aunque fueron prohibidos en el siglo IV d.C. por el emperador Teodosio y como parte de su intento, de cristianizar el imperio romano, estos Juegos sentaron las bases para los Juegos Olímpicos modernos que conocemos hoy. Revividos en el siglo XIX, los Juegos Olímpicos actuales buscan capturar el espíritu de camaradería, competencia y excelencia que definía a su predecesor antiguo. Resumen. Los Juegos Olímpicos antiguos no eran solo una serie de competencias deportivas, eran una manifestación de la cultura, la religión y la política de la antigua Grecia. Su influencia ha trascendido el tiempo y el espacio para convertirse en un evento global que sigue inspirando a personas de todas las edades y culturas. Con esto concluimos nuestro segmento sobre los Juegos Olímpicos antiguos. Un evento que no solo definió el deporte en su época, sino que dejó una huella tan profunda que continúa siendo relevante más de dos milenios después. Deporte en la Edad Media y Renacimiento. Bienvenidos de nuevo a nuestro recorrido histórico del deporte. En este segmento, nos centraremos en dos épocas fascinantes, la Edad Media y el Renacimiento. Aunque estos periodos son a menudo vistos como momentos de estancamiento deportivo o de prácticas brutales, la realidad es mucho más matizada. Edad Media. Justas y torneos. Quizás uno de los eventos deportivos más icónicos de la Edad Media sean las justas y los torneos de caballeros. Estas competiciones, que muchas veces incluían duelos a caballo con lanzas, eran una forma para los caballeros de practicar sus habilidades para la guerra, pero también servían como entretenimiento para las clases altas. Deportes populares. Entre el pueblo, el Man Football o lo que conocemos como una versión muy primitiva del fútbol, era extremadamente popular, aunque no exento de violencia. Juegos como el, herling, en Irlanda o, la soule, en Francia también capturaban la imaginación de la gente común. Caza y tiro con arco. La caza y el tiro con arco eran deportes que se practicaban tanto para el sustento como para el entretenimiento. En Inglaterra, incluso se emitieron leyes que obligaban a los hombres a practicar el tiro con arco para asegurarse de que, estarían listos para el combate. Renacimiento. Humanismo y deporte. Con el Renacimiento, el humanismo influyó en la manera en que las personas veían el deporte y el ejercicio físico. Escritores y filósofos como Erasmo de Rotterdam promovieron la idea de un cuerpo sano junto a una mente sana, lo que llevó a un enfoque más estructurado y menos brutal en los deportes. Deportes de equipo. Deportes como el, calcio histórico, en Italia mostraron una combinación de fútbol, rugby y lucha, y se jugaban con reglas más formalizadas. Estos juegos comenzaron a tener más estructura y reglamento, marcando un paso hacia los deportes organizados que conocemos hoy. Juegos olímpicos en el Renacimiento. Aunque no se parecían a los Juegos Olímpicos antiguos o modernos, en este periodo se intentó revivir la tradición olímpica a través de eventos deportivos que se celebraban en diversas ciudades europeas. Estos juegos ayudaron a mantener vivo el espíritu de competencia atlética. Resumen. La Edad Media y el Renacimiento ofrecen un panorama complejo de la historia del deporte. De la brutalidad a la belleza. Estos periodos nos muestran como el deporte ha sido siempre un reflejo de las sociedades que lo practican. Mientras la Edad Media nos dio una visión del deporte como preparación para la guerra y un medio de entretenimiento popular, el Renacimiento introdujo una nueva sensibilidad que empezó a valorar el deporte como una forma de desarrollo, personal y comunitario. Con esto concluimos nuestro viaje a través del deporte en la Edad Media y el Renacimiento. Espero que este segmento les haya dado una nueva perspectiva sobre cómo el deporte se adaptó y cambió durante estos importantes periodos históricos. Nacimiento de los deportes modernos. Hola nuevamente, y bienvenidos al siguiente segmento de nuestra serie sobre la historia del deporte. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de los deportes modernos. Aquellos que nacieron o se codificaron en los últimos siglos y que han llegado a ser una parte integral de nuestras vidas. Siglo XIX, codificación y organización. Si hubiera que elegir un siglo crucial para el desarrollo de los deportes modernos, sin duda sería el decimonoveno. Fue durante este tiempo que vimos la codificación de muchas disciplinas que ahora son universalmente reconocidas. Desde el fútbol hasta el béisbol, las reglas se estandarizaron y las organizaciones deportivas comenzaron a formarse. Fútbol y rugby. Tomemos como ejemplo el fútbol y el rugby. Aunque ambos deportes tienen sus raíces en juegos populares mucho más antiguos, fue durante el siglo XIX que se separaron en disciplinas distintas con reglas propias. La fútbol esos y ascien se fundó en 1863 en Inglaterra, dando así origen al fútbol moderno. Béisbol y baloncesto. En Estados Unidos, el béisbol se popularizó en la misma época, y el primer juego oficial se llevó a cabo en 1846. Años más tarde, en 1891, el baloncesto nacía gracias a un profesor de educación física, James Nasmeth, quien buscaba una actividad para mantener a sus estudiantes activos durante el invierno. Juegos olímpicos modernos. El resurgimiento de los Juegos Olímpicos en 1896 fue otro hito monumental. Inspirados por los Juegos Antiguos de Grecia, los Juegos Olímpicos modernos fueron ideados por Pierre de Kubetín, con la intención de promover la paz y el entendimiento entre las naciones a través del deporte. Deporte y sociedad. El deporte moderno no es solo una actividad física, se ha convertido en un fenómeno social, y cultural. Deporte y nacionalismo a menudo van de la mano, y eventos como la Copa del Mundo o los Juegos Olímpicos sirven como plataformas donde las naciones pueden mostrar, su destreza y espíritu competitivo. Medios y comercialización. El siglo XX vio el auge de los medios de comunicación y la comercialización del deporte. Desde la transmisión por radio hasta la televisión en directo y ahora las redes sociales, la forma en que consumimos deporte ha cambiado radicalmente, haciendo de él una industria multimillonaria. Resumen. En resumen, los deportes modernos son el producto de siglos de evolución, pero su forma actual está profundamente influenciada por los cambios sociales, culturales y tecnológicos de los últimos dos siglos. Han pasado de ser juegos locales con reglas flexibles a fenómenos globales con complejas estructuras, organizativas y un impacto significativo en nuestra sociedad. Con esto, terminamos nuestro segmento sobre el nacimiento de los deportes modernos. Espero que este recorrido les haya ayudado a comprender cómo las disciplinas que amamos y seguimos hoy en día han llegado a ser lo que son. Hitos en atletismo. En este segmento, nos vamos a enfocar en el atletismo, una de las formas más antiguas y puras de competencia deportiva que ha estado presente desde los primeros Juegos Olímpicos Antiguos. Aquí exploraremos los hitos más significativos que han marcado su desarrollo hasta nuestros días. Los Juegos Olímpicos Antiguos. Como ya hemos mencionado en segmentos anteriores, el atletismo fue una parte crucial de los antiguos Juegos Olímpicos en Grecia. Competiciones como carreras de velocidad, lanzamiento de disco y jabalina formaban parte del repertorio y sentaron las bases para lo que hoy conocemos como atletismo. Evolución y regulación. A lo largo de los siglos, el atletismo ha pasado por diversas etapas de evolución. No fue hasta finales del siglo XIX y principios del vigésimo cuando las organizaciones como la IAAF, ahora World Athletics, empezaron a regular las competencias y a estandarizar las reglas. Roger Bannister y la milla de cuatro minutos. Uno de los momentos más icónicos en la historia del atletismo fue cuando Roger Bannister rompió la barrera de los cuatro minutos en la milla en 1954. Este hito no solo fue un logro deportivo sino que también representó una conquista psicológica, al desafiar las creencias de lo que era humanamente posible. Usain Bolt y la velocidad. Otro momento histórico que capturó la imaginación del mundo fue cuando Usain Bolt estableció el récord mundial, para los 100 metros con un tiempo de 9 y 58 segundos en 2009. Su carisma y velocidad lo convirtieron en una figura icónica más allá del deporte mismo. Jesse Owens y los Juegos Olímpicos de 1936. Jesse Owens se convirtió en un símbolo contra la discriminación racias y el nazismo cuando ganó cuatro medallas, de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Su triunfo se considera uno de los momentos más significativos en la historia del atletismo y del deporte en general. Atletas femeninas y paridad de género. Las mujeres también han dejado su huella en el atletismo. Figuras como Fanny Blankers-Cohen, quien ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1948, han ayudado a romper barreras de género y a abrir el camino para las futuras generaciones de atletas femeninas. Innovaciones técnicas. Desde la pista hasta el calzado, las innovaciones técnicas también han jugado un papel en el avance del atletismo. Las superficies de las pistas han evolucionado, y el diseño de calzado y vestimenta se ha perfeccionado para mejorar el rendimiento de los atletas. Resumen. El atletismo ha sido un pilar en la historia del deporte, ofreciendo una variedad de disciplinas que ponen a prueba la fuerza, la velocidad y la resistencia humanas. A lo largo de su historia, ha habido numerosos hitos y figuras que han transformado no solo este deporte sino también la percepción global de, lo que es posible lograr. Logros en natación. Nos sumergiremos, literalmente, en el mundo de la natación. Este deporte, que es tanto una habilidad de supervivencia como una competencia atlética, ha tenido una evolución impresionante a lo largo de los años. Vamos a explorar los logros más destacados que han moldeado su historia. Primeras formas de natación competitiva. Los primeros registros de competencias de natación se remontan a la antigua civilización de Egipto, pero su popularidad aumentó considerablemente en el siglo XIX, especialmente en Gran Bretaña. La formación de la National Swimming Society en 1837 fue un paso crucial en la profesionalización del deporte. Natación en los Juegos Olímpicos. La natación hizo su debut en los Juegos Olímpicos modernos en Atenas 1896, pero solo para hombres. Las mujeres tuvieron que esperar hasta 1912 para competir en los Juegos Olímpicos, marcando otro hito en la historia del deporte y la lucha por la igualdad de género. Michael Phelps, el nadador más laureado. Es imposible hablar de logros en natación sin mencionar a Michael Phelps, el atleta olímpico más condecorado de todos los tiempos. Con 28 medallas olímpicas, 23 de ellas de oro, Phelps ha dejado una huella imborrable en la historia del deporte. Jan Thorpe y el boom australiano. Jan Thorpe, también conocido como, el torpedo, es una de las grandes leyendas de la natación. Su dominio en estilo libre durante finales de los 90 y principios de los 2000 ayudó a popularizar la natación en Australia y en todo el mundo. Récords mundiales y trajes de baño. La tecnología también ha jugado un papel en la evolución de la natación. El desarrollo de trajes de baño de alta tecnología ha llevado a la caída de numerosos récords mundiales, aunque también ha generado controversias sobre si la tecnología debe estar tan involucrada en un deporte humano. Katie Lidecki y la dominación femenina. En el lado femenino, Katie Lidecki ha roto numerosos récords mundiales en eventos de larga distancia. Su capacidad para mantener una velocidad increíble durante toda la carrera la ha convertido en una de las nadadoras más dominantes de su generación. La natación paralímpica. La inclusión de la natación en los Juegos Paralímpicos también merece una mención especial. Ha brindado a los atletas con discapacidades la oportunidad de demostrar su destreza, resistencia y técnica, rompiendo barreras y prejuicios. Resumen. Donde seguiremos explorando la rica y variada tapesteria del deporte mundial. La resistencia física extrema. Pasamos ahora al emocionante mundo de la resistencia física extrema. En este segmento, exploraremos las fronteras del rendimiento humano, donde los atletas desafían los límites del cuerpo y la mente en pruebas extremas de resistencia. Maratones y ultramaratones. Comenzando con las pruebas de larga distancia. El maratón es una de las carreras más conocidas que pone a prueba la resistencia humana. Pero más allá de los 42.195 kilómetros del maratón, existen los ultramaratones que llegan hasta cientos de kilómetros y se realizan en condiciones ambientales severas, como el Ultra Trail du Mont Blanc en los Alpes o el Bad Wout Ultramaraton en el Valle de la Muerte. Triatlón y Ironman. El triatlón es otra disciplina que lleva al cuerpo al límite, combinando natación, ciclismo y carrera a pie. El Ironman es la prueba reina del triatlón, que incluye 3.8 km de natación, 180 kilómetros de ciclismo y un maratón completo. Atletas como Chrissy Wellington y Dave Scott han dejado huella con su rendimiento en estas competencias extremas. Alpinismo de altitud. La resistencia también se pone a prueba en los picos más altos del mundo. Escalar montañas como el Everest o el K2 exige no solo resistencia física sino también mental. Figuras como Edmund Hillary y Tenzin Nourga se han convertido en iconos de este tipo de resistencia. Navegación en solitario. La resistencia física extrema no está confinada a la Tierra. Navegar alrededor del mundo en solitario en regatas como la Vendeglobe pone a prueba la resistencia de los navegantes tanto mental como físicamente durante meses en condiciones impredecibles. Desafíos en el Ártico y la Antártida. Expediciones en entornos polares, como la travesía de Shackleton en la Antártida, representan otra forma de resistencia extrema, donde los individuos enfrentan condiciones climáticas extremas y aislamiento durante largos periodos de tiempo. Carreras de ciclismo de larga distancia. Eventos como el Tour de Francia y la Rays a Cross América son ejemplos perfectos de resistencia física en el ciclismo. Estas pruebas no solo requieren una condición física excepcional sino también una fuerte fortaleza mental. Decathlon y Heptathlon. El Decathlon y el Heptathlon son eventos olímpicos que requieren habilidad en múltiples disciplinas atléticas, lo que requiere una forma de resistencia versátil y bien equilibrada. Atletas como Aston Eatton y Jackie Joyner Kerr se han demostrado un nivel excepcional de resistencia en estos eventos. Resumen. La resistencia física extrema es una demostración asombrosa de lo que es capaz el cuerpo humano cuando se lleva al límite. Ya sea corriendo cientos de kilómetros, escalando las montañas más altas, o cruzando océanos, los atletas que se someten a estas pruebas extremas demuestran un nivel de determinación y fortaleza que sirve de inspiración para todos. Esperamos que este segmento te haya dado una visión completa de la increíble capacidad de resistencia del ser humano en el ámbito deportivo. Continuaremos nuestro viaje a través de la historia del deporte en el próximo segmento. No te lo pierdas. Grandes deportistas de la historia. En este segmento, nos enfocamos en los atletas que han dejado una huella imborrable en el mundo del deporte. Sus nombres son sinónimos de excelencia, dedicación y talento. Vamos a explorar la vida y las hazañas de estos grandes deportistas a lo largo de la historia. Muhammad Ali, el rey del boxeo. Muhammad Ali no solo fue un púgil excepcional, sino también una figura política y social. Conocido por su famoso grito, soy el más grande. Ali fue tricampeón mundial de los pesos pesados y un activista por los derechos civiles. Pelé y Maradona, íconos del fútbol. Pelé y Diego Maradona son dos de los futbolistas más legendarios. Pelé, con sus tres copas del mundo, y Maradona, con su humano de Dios y el gol del siglo, han dejado un legado en el fútbol que es difícil de igualar. Serena Williams, dominio en tenis. Serena Williams ha revolucionado el mundo del tenis femenino con su potente juego y actitud combativa. Con más de 20 títulos de Grand Slam, es considerada una de las más grandes en la historia de este deporte. Michael Jordan, el maestro del baloncesto. Michael Jordan, con sus seis campeonatos de la NBA y cinco premios MVP, es una figura icónica no solo en el baloncesto sino en todo el mundo del deporte. Su ética de trabajo y competitividad son legendarias. Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo. Usain Bolt ha roto todas las barreras en el sprint, estableciendo récords mundiales en los 100 y 200 metros. Su carisma y estilo de vida relajado contrastan con su increíble velocidad y enfoque cuando está en la pista. Wayne Gretzky, la gran M. Wayne Gretzky, conocido como la gran M, es considerado el mejor jugador de hockey sobre hielo de todos los tiempos. Sus récords en goles, asistencias y puntos son prácticamente inalcanzables. Roger Federer, elegancia en la cancha. Roger Federer es otra leyenda del tenis. Conocido por su elegancia en la cancha y su rivalidad con jugadores como Rafael Nadal y Novak Joukiewicz. Ha ganado un total de 20 torneos de gran slam hasta la fecha de corte de mi conocimiento en septiembre de 2, 2021. Babe Ruth, el sultán del SWAT. Babe Ruth cambió el béisbol para siempre con su habilidad para batear home runs. Con su carisma y talento, llevó el deporte a nuevas alturas de popularidad durante la primera mitad del siglo XX. Resumen. Estos atletas son mucho más que campeones en sus respectivos deportes, son figuras que han trascendido las barreras culturales y sociales, convirtiéndose en símbolos de excelencia y determinación. Cada uno de ellos ha contribuido de manera significativa a la historia del deporte y sigue siendo una fuente de inspiración para generaciones futuras. Este ha sido un emocionante recorrido por la vida y legado de algunos de los deportistas más grandes de la historia. En esta parte, vamos a explorar cómo el deporte no solo es una manifestación de destreza física y competitividad, sino también un reflejo poderoso y transformador de la sociedad en la que vivimos. Deporte y Política El deporte y la política están a menudo estrechamente entrelazados. Piensa en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, que Hitler intentó usar como herramienta de propaganda, o en el saludo Black Power en las Olimpiadas de México 1968, que resaltó las cuestiones de derechos civiles en Estados Unidos. Deporte y Economía El deporte es una fuerza económica masiva. Desde los multimillonarios contratos de televisión hasta las camisetas y otros productos de merchandising, el deporte genera miles de millones de dólares cada año. Además, eventos deportivos como la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos pueden impulsar la economía de las ciudades anfitrionas, aunque también pueden dejar una deuda significativa. Deporte y Género La lucha por la igualdad de género también se ha manifestado en el deporte. Figuras como Billie Jean King en el tenis o la Selección Femenina de Fútbol de Estados Unidos han contribuido significativamente a avanzar en la causa de la igualdad de género en el deporte. Deporte y Salud Pública El deporte también tiene un impacto significativo en la salud de la población. Fomenta un estilo de vida activo y puede ayudar a combatir enfermedades como la obesidad y el sedentarismo. Durante la pandemia de COVID-19, el deporte se convirtió en un tema de discusión en cuanto a cómo manejar eventos masivos de forma segura. Deporte y Educación Los programas deportivos en las escuelas no solo ayudan a los estudiantes a mantenerse activos, sino que también pueden mejorar las habilidades sociales y el rendimiento académico. Además, las becas deportivas han permitido a muchos estudiantes acceder a Educación Superior. Deporte y Activismo Social Atletas como Colin Kaepernick y LeBron James han usado su plataforma para hablar de temas sociales, desde la injusticia racias hasta la educación. Esto muestra cómo el deporte puede ser una herramienta poderosa para el cambio social. Deporte y Tecnología La tecnología ha cambiado la forma en que vemos y participamos en el deporte. Desde la repetición instantánea hasta el análisis de datos en tiempo real, la tecnología ha transformado no solo el rendimiento deportivo, sino también la experiencia del espectador. Deporte y Cultura Popular El deporte trasciende fronteras y culturas. Ya sea el críquet en la India, el fútbol en Brasil, o el béisbol en Japón, el deporte es una parte integral de la identidad cultural de una nación. Resumen El deporte es mucho más que un juego, es un microcosmos de la sociedad. Afecta y es afectado por múltiples aspectos de la vida, desde la política y la economía hasta la igualdad de género y la tecnología. Es una plataforma donde los retos y triunfos humanos se magnifican, un escenario donde se juegan dramas sociales, económicos y políticos. Deporte y Tecnología Continuamos con nuestro fascinante viaje a través del mundo del deporte, y en este segmento vamos a centrarnos en un factor que ha revolucionado la forma en que se juegan, ven y experimentan los deportes, la tecnología. Aquí exploramos cómo la tecnología ha influido y continúa cambiando el panorama deportivo de maneras que, alguna vez consideramos imposibles. Análisis de datos y estadísticas El análisis de datos ha tomado un papel preponderante en el deporte moderno. Desde las estadísticas avanzadas en el béisbol hasta el monitoreo en tiempo real del rendimiento de los futbolistas, el Big Data está cambiando la forma en que los entrenadores toman decisiones y los atletas mejoran su rendimiento. Videoarbitraje, VAR y REPLY La tecnología de repetición instantánea y sistemas como el VAR en el fútbol han transformado la forma en que se toman decisiones críticas durante los juegos. Aunque no está exento de controversia, este avance tecnológico ha añadido una nueva dimensión al arbitraje en los deportes. Monitoreo de la salud Dispositivos wearables como pulsómetros y sensores de oxígeno en sangre permiten un monitoreo en tiempo real de la salud de los atletas. Estos datos pueden ser cruciales para prevenir lesiones y mejorar el rendimiento. Realidad virtual y simulación Ya sea para mejorar la técnica de un golfista o para simular un partido de fútbol para un portero, la realidad virtual se está convirtiendo en una herramienta valiosa para el entrenamiento deportivo. También ha influido en la forma en que los fanáticos experimentan los deportes desde casa. Transmisión en línea y experiencia del espectador La transmisión en línea ha hecho que los deportes sean más accesibles que nunca. Además, las mejoras en la calidad de la cámara y la interactividad han mejorado drásticamente la experiencia del espectador, tanto en el estadio como en casa. Redes Sociales y Fanning Diamond Las redes sociales han cambiado la forma en que los fanáticos interactúan con sus deportes y atletas favoritos. Desde Twitter hasta TikTok, los deportistas ahora tienen plataformas para conectar directamente con sus seguidores, lo que a su vez ha transformado la dinámica del marketing deportivo. Materiales avanzados y equipamiento Desde trajes de baño diseñados para minimizar la resistencia en el agua hasta raquetas de tenis fabricadas con materiales ultraligeros, la tecnología de materiales ha cambiado la forma en que se fabrica el equipamiento deportivo, lo que tiene un impacto directo en el rendimiento de los atletas. E-sports, un nuevo horizonte Los deportes electrónicos se han convertido en un fenómeno global, con competiciones que atraen a millones de espectadores y generan ingresos significativos. Aunque diferentes de los deportes tradicionales, los e-sports son una manifestación del impacto tecnológico en la cultura deportiva. Resumen La tecnología ha revolucionado el deporte en una multitud de formas, desde el análisis de rendimiento hasta la experiencia del espectador y el equipamiento. Con el rápido avance de la tecnología, podemos esperar aún más cambios disruptivos en el futuro del deporte. Así concluimos este segmento sobre deporte y tecnología. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en un tema tan apasionante y en constante evolución. Momentos icónicos. En esta parte de nuestro viaje por la historia y la cultura del deporte, nos sumergimos en los momentos más icónicos que han dejado una huella indeleble en la memoria colectiva. Estos son los instantes que trascienden las estadísticas y los récords, conectando emocionalmente con las personas de todo el mundo. De Miracle Onice. Uno de los momentos más icónicos en la historia del deporte estadounidense ocurrió en 1980, cuando un equipo de jóvenes jugadores de hockey sobre hielo derrotó al equipo soviético, altamente favorecido, durante los Juegos Olímpicos de invierno. El evento tuvo un impacto profundo, no solo en el mundo del deporte sino también en el clima político de la Guerra Fría. La mano de Dios y el gol del siglo de Maradona. Durante la Copa del Mundo de 1986, Diego Maradona anotó dos de los goles más famosos en la historia del fútbol contra Inglaterra, la mano de Dios y el gol del siglo. Estos momentos capturaron la imaginación del mundo y cementaron el legado de Maradona. Jesse Owens en Berlín 1936. Jesse Owens, un atleta afroamericano, ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, desafiando la ideología racista del régimen nazi. Este fue un hito tanto en el deporte como en la lucha contra el racismo. Los Juegos Olímpicos de México 1968. Tammy Smith y John Carlos, dos atletas estadounidenses, levantaron los puños enguantados en un gesto de protesta por los derechos civiles durante el himno nacional. Este acto provocó una enorme controversia pero también encendió un debate global sobre el deporte y el activismo político. El Gran Berlín de jungle. En 1974, Muhammad Ali se enfrentó a George Foreman en un combate de boxeo en Zaire, conocido como el Gran Berlín de jungle. Ali utilizó su famosa táctica rope-a-dope para derrotar a Foreman, en uno de los eventos más vistos en la historia del deporte. El match de ajedrez Fischer-VS Spassky de 1972. Este enfrentamiento no solo fue un duelo épico entre dos maestros del ajedrez, sino que también se convirtió en un símbolo de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El Jeder de Zidane en 2006. Durante la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2006, el francés Zinedine Zidane fue expulsado por un cabezazo a Marco Materazzi. Este acto eclipsó el partido y marcó la última aparición profesional de Zidane en el fútbol. El Gawanis de Michael Phelps. Michael Phelps se convirtió en una leyenda olímpica en los Juegos de Beijing 2008, donde ganó ocho medallas de oro, rompiendo el récord anterior de siete establecido por Mark Spitz en 1972. El cuatro minuto milla. Roger Van Ester hizo historia en 1954 cuando se convirtió en la primera persona en correr una milla en menos de cuatro minutos, rompiendo una barrera psicológica y física que muchos consideraban imposible. Resumen. Estos momentos icónicos no son solo triunfos deportivos, sino también instantáneas culturales que reflejan los tiempos y los contextos en los que ocurrieron. Son ejemplos de cómo el deporte puede capturar la imaginación global, influir en la política y la sociedad, y dejarnos recuerdos que perdurarán por generaciones. Y con esto llegamos al final de este emocionante segmento sobre los momentos más icónicos en la historia del deporte. Han sido eventos que han conmovido, inspirado y, en algunos casos, incluso cambiado el mundo. Nos vemos en el próximo segmento donde continuaremos explorando las facetas del deporte que lo convierten en un fenómeno tan universal e impactante. El futuro del deporte. Bienvenidos de nuevo a nuestro profundo análisis del deporte a lo largo de la historia. En este segmento, nos aventuramos hacia lo desconocido, el futuro del deporte. Desde la tecnología emergente hasta los cambios socioculturales, pasando por el activismo y la inclusividad, exploramos las posibles direcciones que podrían tomar nuestros pasatiempos favoritos en los años venideros. Tecnología y deporte. El futuro del deporte se ve altamente influenciado por los avances tecnológicos. La introducción del bar en el fútbol, las zapatillas de alto rendimiento en el atletismo y la biomecánica avanzada en natación son sólo algunos, ejemplos de cómo la tecnología está cambiando la cara del deporte. Salud y seguridad. Las innovaciones en medicina deportiva y técnicas de entrenamiento prometen una carrera más larga y segura, para los atletas. La concienciación sobre las conmociones cerebrales en deportes de contacto y el desarrollo de equipamiento protector son temas de creciente importancia. Deporte y cambio climático. La sostenibilidad se está convirtiendo en un tema central en la organización de eventos deportivos. Desde estadios ecológicos hasta el impacto de los juegos olímpicos en las ciudades anfitrionas, la relación entre el deporte y el medio ambiente es cada vez más crucial. Inclusividad y diversidad. El deporte está haciendo progresos en términos de igualdad de género y diversidad. Las ligas femeninas están ganando más visibilidad, y cada vez hay más esfuerzos para hacer que el deporte sea accesible para personas con discapacidades, así como para minorías étnicas y sexuales. Activismo deportivo. El papel del atleta como activista social está en aumento. Desde las protestas en la NFL hasta las manifestaciones en los Juegos Olímpicos, los deportistas están utilizando su plataforma para hablar sobre cuestiones sociales y políticas. Esports. Los deportes electrónicos están ganando terreno y son cada vez más reconocidos como una forma legítima de competencia deportiva. Esto plantea preguntas sobre la naturaleza del deporte y cómo se definirá en el futuro. Realidad virtual y deporte. La realidad virtual tiene el potencial de transformar tanto la forma en que entrenan los atletas como la experiencia de los espectadores. Imagina ver un partido de baloncesto desde la perspectiva de tu jugador favorito o practicar tus habilidades. De golf en un simulador de RV. Mercado y economía del deporte. El mercado deportivo está cambiando con la irrupción de nuevas formas de monetización, como las criptomonedas, los NFTS y los medios de comunicación de transmisión en línea. Estos cambios tendrán un impacto significativo en cómo se financia y se comercializa el deporte. Resumen. El futuro del deporte está lleno de posibilidades emocionantes y desafíos complejos. A medida que la tecnología y la sociedad continúan evolucionando, también lo hará nuestra relación con los deportes. Lo que es seguro es que el deporte, en todas sus formas, seguirá siendo una parte esencial de la experiencia humana. Así concluimos nuestro segmento sobre el futuro del deporte. A medida que miramos hacia adelante, no podemos dejar de emocionarnos por las innumerables formas en que el deporte continuará capturando nuestra imaginación, espíritu y pasión. Conclusión final. Hemos llegado al final de este extenso viaje a través de la historia, el impacto y la evolución del deporte en la humanidad. Desde sus humildes orígenes en las primeras civilizaciones hasta los logros que han roto todas las barreras humanas. El deporte es más que una simple competencia, es un reflejo de nuestra cultura, nuestras aspiraciones y nuestra innata necesidad de superarnos a nosotros mismos. Repaso y síntesis. En este vídeo, hemos recorrido momentos icónicos en diferentes disciplinas como el atletismo y la natación, explorando a la vez cómo el deporte ha sido un motor de cambio social y tecnológico. Apreciamos la grandeza de atletas que han dejado huella, y especulamos sobre cómo la intersección del deporte con la tecnología y la sociedad continuará, evolucionando en el futuro. Importancia para la humanidad. No podemos subestimar el papel del deporte como unificador de culturas y comunidades, como una forma de expresión y como un campo en el que se realizan avances en la medicina y la tecnología. Su impacto trasciende más allá de las pistas, las piscinas y los estadios, incidiendo en la forma en que vivimos, interactuamos y entendemos el mundo a nuestro alrededor. Un futuro prometedor. El deporte nunca se detiene. Continuará adaptándose, cambiando y sorprendiéndonos en maneras que aún no podemos imaginar. En los años venideros, los avances tecnológicos, el crecimiento de la inclusividad y la conciencia sobre temas como el cambio climático influirán en cómo percibimos y practicamos deportes. Invitación al diálogo. Estoy seguro de que hay muchas más historias, logros y curiosidades que no pudimos cubrir en este único vídeo. Por eso, les invito a unirse a la conversación. ¿Qué momentos, atletas o tendencias consideran que son dignos de mención? ¿Qué les gustaría explorar en futuros episodios? Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al me gusta y compartirlo. El contenido educativo como este merece ser visto por más personas para enriquecer su conocimiento. Y si tienes algún tema que te gustaría que exploráramos en detalle, no dudes en dejar tu comentario. Tu participación es fundamental para hacer de este canal un espacio de aprendizaje y descubrimiento. Hasta la próxima, en un nuevo episodio de Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento.